mis amigos la siguiente noticia ustedes la estaban pidiendo aquí en el chat y quiero presentárselas a ustedes porque es una absurdez la chorri noticia de la semana mis amigos antes de mostrarles que lo que ha pasado recuerden de le clic al botón de suscripción y compartan en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blogs donde sea para que la gente venga y miren en lo que se está convirtiendo y seguramente va para más todo lo de star wars o lo que tenga que ver con star wars tómenlo con pincitas ustedes antier me habían presentado esta foto en el directo ahí del videojuego que estábamos jugando el daylight y yo dije pero qué es esto estoy fuera de contexto qué es esa cosa tan horrible que estoy viendo boba pies boba pies esto es boba pies lo único que medio estaba funcionando y sacaron sacaron estas cosas es que es increíble lo que estamos viendo hoy en día en la industria en la industria del entretenimiento las marcas más potentes ridiculizadas miren a quien se le ocurrió que esto era buena idea a quien gogo power ranger no puede ser cada vez star wars que creemos que ha tocado fondo todo se supera qué horror qué horror de verdad yo no sé si a jorge lucas ya vio esto pero si el tipo ya vio esto cuál habrá sido su sentimiento yo me lo imagino la cara como como el indio que voltea así y le sale una lagrimita yo creo que así le pasó al al jorjito lucas muy bien vamos a ver qué dicen aquí el número creciente de fanáticos de star wars recurrió a las redes sociales para burlarse del episodio más reciente del libro de boba pies es que ya va a ver qué decirle a esto así decepción crispación qué horror qué horror boba pies de boba fett hemos pasado a boba pies en su último episodio del programa de disney las calles de mos el tercer episodio de la serie se presentó un nuevo grupo de personajes un grupo de muchos fanáticos creen que no encaja del todo en el mundo de star wars las calles de mos y por eso sacaron una vespa sacaron sus vespa una pandilla de motociclistas adolescentes cibernéticos el grupo está siendo criticado por sus coloridas bicicletas y su apariencia cyberpunk no hay una onza de star wars en esta imagen tuiteó el director de publicaciones de udon entertainment matt moylan junto con la imagen de la pandilla eso es muy cool eso está muy bien joder que horror que horror de verdad miren yo les soy sincero yo no yo no veo ya star wars o sea ya es que ya disney después de lo que hicieron en the last jedi yo no he hecho sino reírme de esta gente la cantidad de noticias que yo les estoy trayendo a esto se superan cada vez más quien pensó que estos colorines eran buena idea que estar de donde de donde sacar el regreso de voltron no 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 joder ustedes ustedes van a ver yo les traigo esta noticia porque es que los memes que han sacado de eso yo me puse a reír mucho esta mañana yo creo que ya vamos a ver si me da todavía para más el sentimiento de moylan parece haber resonado entre muchos fanáticos de star wars los verdaderos fans de star wars no los mequetrefes que dicen ok sigamos hasta a ver hasta el viernes el tweet de moylan cuenta con la friolada de 580 tweets 1278 tweets de citas y 6970 me gusta otro usuario simplemente se burlaron de los nuevos personajes es por su apariencia colorida la pandilla cyborg en los en el libro de boba pies nadie ojito yo pensé que ya había ya me había reído lo suficiente pero miren la pandilla esa uy no 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 a ver vamos para arriba igualitos igualitos la gente si es la gente si es muy ocurrente pero no hay forma de negarlo es que son igualitos miren las pintas de estos y miren las pintas acá ahí está idénticos un usuario escribió no puedo creer lo que acabo de ver es tan tonto esto no es star wars star wars en manos de disney no es star wars lo venimos diciendo hace 3 4 años patética esto es patética que horror quien pensó que esto que horror de verdad en que están pensando o sea cual es el propósito de esto quien está dirigiendo esta cosa de boba pies toda esa escena de persecución de pandillas de cyborg mod de cuadrofenia del libro de boba pies fue más que estúpida escribió otro usuario no 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 yo pensé que ya me había reído lo suficiente pero es que es con no se puede no se puede con disney no se puede robert rodríguez grande stinger no 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 joder a ver esto es una vergüenza esto es una vergüenza yo me imagino el sentimiento de george lucas ese tipo de vivir arrepiado cada día de su vida cada vez que despierta de las mañanas después de haber soñado toda la noche que no debía vender su franquicia disney se levanta a seguir diciendo no debía haber vendido mi franquicia disney otros usuarios han apuntado sus críticas directamente a las bicicletas de la pandilla que han sido repetidamente descritas en broma como coloridas vespas el libro de boba pies comenzó fuerte pero este tercer episodio fue terrible tienes al escuadrón de power ranger volando vespas no he visto el libro de boba pies pero como tienen las vespas de soy 101 no puede ser no puede ser joder la gente es muy buena la gente es muy buena joder no 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 que horror star wars otro meme para la historia es increíble es increíble joder a ver, que más solo señalaría que la pandilla de motociclistas de Boba Pies estaba montada en un montón de vespas espaciales me gustaría enviar mi solicitud para estar en la pandilla de motociclistas de Boba Pies antes todo el mundo respetaba Star Wars todo el mundo yo tengo un primo que se desvivía por Star Wars ahora son solo memes joder son solo memes donde está la época de Star Wars no, no, no mis amigos que horror que tristeza esto es la industria del entretenimiento actual esto es Hollywood esto es Disney y esto es las franquicias más poderosas en manos del ratoncillo diabólico ay lo que nos espera de Indiana Jones hay lo que nos espera de The Predawoc hay lo que nos espera de los xenomorfos los xenowocs hay lo que nos espera de todas esas potentes franquicias que había en 20th Century Fox y que ahora hacen parte como esclavos sexuales de Disney y el ratoncillo diabólico que horror mis amigos estaré leyéndoles en la caja de comentarios clic en el botón de suscripción sigan viendo videos aquí sigámonos riendo compartan en sus redes sociales para que al menos la gente venga y se eche unas risas porque que vergüenza que tristeza mis amigos hasta pronto y y y y y y y y